Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Millie y esta vez no estoy solo, sino que me acompaña Fred. Hola que tal a todos, la verdad estoy contento de estar aquí de nuevo compartiendo un video con Mr. Jonathan y sobre todo para que hoy va a jugar con Ness. Así es, Ness va después de Fox McCloud y vamos a comenzar. Bueno, a ver cómo te va. Y con la música del Fire Emblem, que por cierto, por pura casualidad, Fred está subiendo una serie de Fire Emblem, el de la 3DS. El de la 3DS, el Shadow of Valencia, creo yo. Si, justamente ese estoy subiendo, está interesante, a ver que tal Ed desenvuelve la historia. Vamos a ver. Un Ness con Screw Attack. Bueno, no manda a volar al oponente como lo hace Samus, con su especial así, con su especial. Pero, bueno, por poco ahí cae el agua, por poco ahí sale y se va a nadar. La verdad este, en competitivo este Ness no es muy bueno como se esperaba. La verdad están muy bien los combos, es un poco tosco manejar el pique Thunder para recuperarse. Para recuperarse. Sí. Es un poco tosco, la verdad. Y ahora nos enfrentamos al Rey Koopa con la Princesa Peach y nuestro compañero es Falco. No es el Capitán Falcon. Qué curioso que sea esa pareja convincante, Bowser y Peach. Sí. En teoría se va. El Metal Ness. Y Peach cae. Casi la coge al Bowser. Ups, y me caí. Bueno, Falco también cayó. Está complicado manejar este Ness, por lo que veo. En una batalla entre Ness y el rey Koopa. No se ha visto a Mewtwo enfrentarse a Ness o como compañero de Ness. Bueno, como contrincante, sí. Y va... Bastante curioso, ¿no? Ya verán la curiosidad que van a ver cuando se encuentre con Mewtwo. No tanto por Mewtwo y el joven Chano, sino... Bueno, aquí no se puede hacer Picker Thunder. Es el más complicado. El Brick de Target, tanto como en el de Nintendo 64, como en el de Gamecube. La verdad que sí se fue, pero es bastante difícil de manejar, de controlar y de direccionar. Especialmente en un emulador. Bastante complicado. Y aquí viene... Uy, por poco. Sí se puede. Sí se puede. Sí, sí se pudo. Y ahora... Ahora sigue el de abajo. La verdad hace falta este modo de juego en el juego de Hotels de Smash. Sí. Y listo. Vamos a mirar. Nos faltan cuatro y están arriba. Se va a acabar el tiempo. Bueno, es muy difícil apuntar, pero no me voy a tirarme por eso. Uno... A veces tiende uno a tirarse por si uno sale mal. Sí. Pero... Exacto, es complicado. A uno le da ganas de tirarse... Fuera de la plataforma. Con tal de terminar eso rápido, pero no. Voy a intentarlo una vez más. Piqué Thunder. Y... Bueno, casi. Hay que esperar a que llegue la plataforma y lanzar el Piqué Thunder. Tener que... Más bien. Bueno. ¿O te puedes meter a esta zona? Sí. Ah, pero ya no hay... Ah, pues sí. Me acabo de dar cuenta. Ah, nos enfrentamos al Mario Verde. A Luigi le digo Mario Verde de cariño. Si sepa. Pobre Mario Verde. Sí. No hay ese peor. En el... En el Mario y Luigi también se lo dicen así. Ah, mejor me quito porque... Por si acaso. Ups. Y me... Y solamente me queda un Nes. Bueno. Hay poca... Ya se me van a reducir las posibilidades de enfrentarme a la Crazy Hand. Bueno. No hice la burla. Por desgracia. No apareció ningún Donkey Kong como aliado. Digo, ningún Mewtwo que diga. Donkey Kong sí. Como... Como oponente. Sí. Bastante... Furio. ¿Listo? Uy. Vamos. Bueno. Al menos pudo haberlo lanzado. Por cierto. Quería compartir una curiosidad. Y... Es acerca de... Que en teoría. Tiene este... Este... Enferia de Super Smash 2. Reemplazado por Lucas. Porque obviamente iba a salir el juego, ¿no? En Modern Fest. Pero porque... Como ese juego se canceló. Eh... Pues... Volvieron a poner a Neh. Menos mal que todavía se podía. Nos hubiéramos quedado sin personales. Interesante. ¡Toma! Hemos batiado al Donkey Kong. Imagínate que ese bater le pueda mandar a volar a un simio gigante. Y no hablo de Usadu. Bueno, una moneda. Bueno, solamente una moneda. Y ahora nos enfrentamos a Kirby, los cuales compartían tanto escenario como temática musical. Y por cierto, el especial neutral ya no es pique y fire, sino pique y flash. Sí, cambió... Sí, cambió... Añadieron eso. Sí. No sé qué efectos tiene este pique y flash. Bueno. Por lo que casi no lo utilizo. Te hace llorar. Te hace llorar. Baja tu precisión. Sí. Bueno, en el Smash, no sé. En el juego normal. En el Smash, no sé. En el Smash te manda a volar. Bueno, pues sí. Nunca lo he intentado. Y de una caja, mandamos a volar a Kirby. Es más potente. En el 74, Messi y Kirby compartían escenario de tema musical. De escenario, claro. Por Hall Laboratory. Sí. Fue por eso. Así es. Así como Samus y el Capitán Falcon. Y el Capitán Falcon. ¿Cuál es tu personaje favorito? Como usamos el Capitán Falcon. ¿Y cuál es tu personaje favorito? Bueno, de Super Smash Bros. Millie es Ganondorf. Aunque es técnicamente, me parece un clon de Capitán Falcon. Sí. Un clon pesado. Sí. También Bowser. Que es mi main. Bueno. Fue mi main en Mario Kart 64. Wow. Nos enfrentamos a los Game & Watch. Bueno. Probablemente ya no haya tanta... Bueno. Al final del video, ya voy a decir una referencia entre Ness y Mewtwo. Aparte de ser que lo ven como el joven Chano. Wow. Sacamos a Binosaur. Es una pena que no haya Rattatas en el... Como Pokémon. En Super Smash. Ups. Y perdimos. Ya no tengo posibilidad de enfrentarme a la Crazy Hand. Bueno. Ya no voy... Solamente voy a enfocarme a usar los combos A. Bueno. Ataque en carrera. Recuerdo que ese stage... La combinaron con la de Brawl. Sí. E hicieron una sola. Sí. Uy. Toma. Uy. ¿Serio? ¿Es un barril? Ups. Eh... Un barril... Bueno. El Piki Tender puede dejar vendido. Y sinceramente queda el Game & Watch original. El negro. Y con Piki Tender lo derrotamos. Veamos. ¿Qué tan lejos puedo llegar? Después de esos escenarios siempre me gustaban. Sí. De correr y buscar una salida y la... Sí. Nunca llegué tan lejos. Yo tampoco. Bueno. Lejos León, ¿no? Si hubiera estado Sonic, tal vez llegábamos lejos. Pero... No, León no me arriesgo. No, León no me arriesgo. ¡Wow! ¡Qué curiosidad! Tanto NES como Captain Falcon en Mini ya tienen dos escenarios y dos temas musicales casi que al mismo tiempo. El Captain Falcon es peligroso de cerca. Bueno. Mejor no me confío. A mí me costó... los metálicos son difíciles de tirar por lo pesados que son y listo bueno en Super Smash 2 no hubo un PK Beam eso fue un fail y cayó Captain Falcon perdimos puntos por dedos de mantequilla y nos enfrentamos a la Master Hand y listo va mejor me quedo aquí quieto no mejor no es complicado hay que anticipar muy bien los movimientos de la mano maestra ahora a saltar algunos los puedes atorper si los misiles ah ese no el laser no así como reflejarlos con el reflector de los Star Fox nada de Star Fox de Star Fox wow que buena maniobra vamos a intentar complique ah Flash pero se tenía que quitar ten cuidado de no morir que solo tienes una vida bueno otro continuo continuo hmmm bueno vamos a intentar me acerco y vamos a voy a intentar el PK Flash a ver si no me la esquiva esta vez apuro apuro no tampoco no 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 2 si es así sí no no la implementaba el pique rock y muy mejor el esquivo a saber por qué nunca la han puesto el pique rock y no sé los protagonistas tienen la mayoría de sus piques son defensivos y aumentan de nivel de aumentan de poder de las características con las ofensivas siempre son las compañías tanto como ahora como ana como pabla a no paula qué te parece sí nintendo es el único protagonista al cual no lo no llegó al es más sí pobre nintendo y él fue como que el modern fue el que sentó las bases de la saga como super mario se le llenó celda y algunos otros lo mejor me quito pues casi me alcanzó a dar logramos esquivar bueno después de hacer un pique y me puede dejar vendido ya casi ya casi está y así que a mí y con el pique plus digo pique flash ganamos ya se me iba estaba pegando lo del pique plus y era pique flash como le estaba diciendo estuvo genial esto ver esto así perdimos 20.000 puntos por por lado del continuo pero pero lo pasamos con la continuación y aquí tenemos el trofeo de mes su trofeo hace referencia a la figura del arte oficial de airbound sí así es la de su época así es y tenés justo esa postura tiene sí escuché un poco la música del airbound de no sé cuál temática es la música de los feitos ah por cierto como no hubo una interacción de mi youtube y net bueno ahí vienen las referencias a esto cuando mi youtube y net se están enfrente entre el intem y youtube parece como si youtube fueran yaigas aunque solamente apareció una forma así la verdad que sí en el modder 1 y en el modder 2 no se me mostró una figura como ésta algo así como una excepción de energía o algo por el estilo creo yo y entre mi youtube y net mi youtube mi youtube lo vería como el joven chano ¿te acuerdas lo del joven chano? si 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 mi entrenes y mi youtube ambos comparten como algunas similitudes mi youtube con yaigas y net con el joven chano de joven chano de joven chano lo cual es más en el trailer de de dlc de youtube salió una referencia de un es capturándolo con una marca pues si y con eso nos despedimos y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y y tampoco se les olvide pasarse por el canal de Fred él está subiendo por ahora let's play de juegos de nintendo 3ds y si gracias Jonathan por el invito me lo he pasado bien y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal bueno aquí ya veremos un gran saludo a todos nos vemos un gran saludo 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 CC por Antarctica Films Argentina